Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de Tele... de Telam Vamos con una noticia de último momento Es que voy a recomendar la feria de libros Porque acá puedes encontrar muchos libros educativos O también para nenes chiquitos Y también algunos tienen algunos títeres como para que se diviertan Y también los recomiendo porque también puedes encontrar como así Como dinosaurios que se mueven y parecen reales Y también porque puedes ver algunas cosas como un microscopio Y bueno, por eso recomiendo esto ¡Chau! Más información en telam.com.ar y en nuestras redes